Si pudiera retenerte En tu inocencia Y en mi pluma de poeta eternizarte Y decirte en mi canción lo que se siente Lo saben los que aman nadie más Te marchaste de la vida como virgen Te llevaste contigo mi alegría La pena que dejaste en tu partida La consuela tu recuerdo chiquilina Una niña quinceañera solo eras Me enseñaste a conocer lo que es amar Por eso en mi plegaria solo ruego Contarme contigo allá en el cielo Te marchaste de la vida como virgen Te llevaste contigo mi alegría La pena que dejaste en tu partida La consuela tu recuerdo chiquilina Música 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 Música